Vialidad rural, riego, fomento productivo, ambiente, desarrollo humano y atención social, trabajo demostrado en obras y servicios. Huillaycuna, gestión de la prefectura de Cotopaxi. 180 metros de excavación fueron necesarios para obtener agua de riego en los áridos campos de Chang. Sus moradores celebraron este acontecimiento que cambia evidentemente la vida de este importante sector de la Tacunga. Es el sueño que teníamos de sacar agua hace años, que veníamos luchando, luchando y no se ha podido. Ahora, gracias a Dios, con este prefecto, esta huita nos damos un anhelo a nosotros para vivir tranquilos en este barrio que es seco. Créanme que es la segunda oportunidad que hemos tenido en la prefectura, que nos han ayudado. A veces solo han sido promesas, pero hoy es una realidad de personas que a lo mejor también sintieron necesidad y duelen de la necesidad de la gente pobre, de la gente campesina. Y pido a Dios que siempre le vaya muy bien al señor prefecto, a la señora viceprefecta. El agua obtenida permitirá regar de manera permanente las parcelas, mejorando las condiciones de suelo hacia una producción agropecuaria sustentable. El prefecto Jorge Huamán Coronel firmó el contrato de financiamiento para el mantenimiento del asfaltado del anillo vial Pilacoto-La Libertad-Unión Narváez, de la parroquia Huaytacama de la Tacunga. Esta obra ha sido lucha nuestra hacia ustedes y ustedes nos han sabido entregar la confianza y hoy se va a hacer la firma del convenio del contrato de la carpeta asfáltica. 196 mil dólares invierte la prefectura para el inicio de los trabajos de mejoramiento estructural, imprimación, colocación de carpeta asfáltica, construcción de aceras y bordillos y señalización horizontal y vertical. 60 días, esperemos hacer la transferencia la próxima semana, el anticipo ingeniero. Si es así, octubre, noviembre, ojalá eso sea en diciembre. Entreguemos la obra como de Navidad y tengamos listo para que nuestros transportistas puedan tener tranquilamente esta obra, compañeros. Irá aceras y bordillos de hormigón simple, fresada de la capa existente, mejoramiento de la estructura, imprimación asfáltica, colocación de la carpeta asfáltica, señalización horizontal y vertical. Ese es el contrato que acabamos de firmar. 65 niños y niñas de la Escuela de Fútbol Parroquial de Chantilín, en La Tacunga, se preparan constantemente previo a los partidos interescuelas de la provincia y a futuros encuentros con equipos profesionales de todo el país. Le gustaba el fútbol y les gusta, les encanta, quiere, dice, algún rato cumplir el sueño de él. Entonces, yo como papá tengo que apoyar igual. También les incentivo a los padres de familia, digo, apoyemos a nuestros hijos. Quisiera que esto continúe, que no se pierda, que se haga más grande. Eso es el anhelo de uno. Estamos ya casi a las finales del campeonato. Se podría decir, son al que estamos concluyendo acá en la sierra, para luego trasladarnos al cuadrangular final. La primera fecha que se lo hará en Huasaganda y la segunda, la final, que lo haremos acá. El trabajo se va desarrollando de a poquito con el apoyo de los chicos, de los profesores, los gobiernos parroquiales y el gobierno provincial de Cotopaxi. Entusiasmo, disciplina y muchos sueños tienen los infantes que desean algún día ser figuras del balompié profesional. El sueño de los moradores de la zona occidental de Pujilí se cumple con el avance de algo más de cuatro de los diez kilómetros de asfaltación. La obra constituye la construcción de la base, subbase, carpeta asfáltica señalizada y la construcción de cunetas, bordillos y pasos de agua. Para estos trabajos la prefectura ha invertido un millón quinientos cincuenta mil dólares. La obra ha avanzado, está más o menos un 40%, y eso significa que dentro de unos 30 días más nosotros estaríamos ya por terminar todo lo que es la carpeta asfáltica. Lo que respecta a cabezales y pasos de agua, eso está hecho ya un 95% aproximadamente. Y lo que es cunetas, como se dan cuenta, estamos recién iniciando lo que es cunetas, pero el ritmo sí está aceptable y podemos decir que está de una manera normal el desenvolvimiento de las cunetas. Cuillaycuna, gestión de la prefectura de Cotopaxi.